Bueno, señores, esto es serio, esto es muy serio, esto es... a ver, adelante profesor. Muy buenas noches, compañeras y compañeros. Muy buenas noches, Añé. Muy buenas noches, Serrano. Añé no está, Serrano nada más que vino. Compañeras y compañeros. Hoy, una vez más, compañeras y compañeros, tocando un tema de actualidad. Muy contento de estar, compañero. Añé, ¿cómo está? Serrano, ¿no vino? Serrano. Un programa dedicado a los niños. Y específicamente voy a hablar de un tema, compañera, compañero, de actualidad. Las canciones infantiles. Es importante, compañeras y compañeros, que tengamos presente que las canciones infantiles, compañera, Añé, Serrano, ¿no es? Son importantes en la formación de un niño. Por eso yo quisiera hablar de canciones, por ejemplo, como, esa es, arroz con leche. Se quiere casar con una viudita de la capital. Compañera, compañero, estamos incitando a la migración, ¿no? A cambio de arroz y leche, producto de la canasta básica. Lo que no sabemos si se refiere al arroz que toca exactamente por la cuota o al arroz adicional, compañero y compañero. Yo propongo, compañera, Añé, ¿no vino Añé por fin? ¿No vino Serrano? ¿Quién está? Está, está, está bien. Yo quisiera, para terminar, proponer, así, y hablar de canciones, de verdad, con un contenido educativo, de verdad. Por eso, yo quisiera... ¡Bravo, Vic!